Mira, mira que guapa la niña ya hizo, que cara ma' gitana, como lo baila, como lo baila. Mira, mira que guapa la niña ya hizo, que cara ma' gitana, como lo baila, como lo baila. Mira, que niña mas bonita, que cara ma' gitana. Mira, mira que niña mas bonita, que cara ma' gitana, como lo baila. Mira, que niña mas bonita, que cara ma' gitana, como lo baila. Mira, mira que guapa la niña ya hizo, que cara ma' gitana, como lo baila. La amargura se me echó de aquí Y por eso quiero celebrar Junto a ti, bailando como se, como se, como se se bailó Cada día más agradecido, cada día más agradecido Cada día más agradecido Vuelve a bailar conmigo Muévete, muévete, baila conmigo Muévete, muévete, baila conmigo Muévete, muévete, baila conmigo Muévete, muévete Eres tú, la alegría de mi casa ya está Eres tú, lo que a mí me da la vida, na, na Eres tú, que a mí me quita el sueño Eres tú, la alegría de mi casa ya está Eres tú, lo que a mí me da la vida, na, na Eres tú, que a mí me quita el sueño Y mira, que niña más bonita, que cara más quitana, ay tiene mi caipa, que cuando ella baila y sus manos levantan, tu papá y Mike se marchó en la casa. Mira, que niña más bonita, que cara más quitana, ay tiene mi caipa, que cuando ella baila y sus manos levantan, tu papá y Mike se marchó en la casa. Ya no es una rumbita, tú sabes quién suena, esa gitana que no corre por las venas, mira cómo suena, esto es para su hermana del rugby y la Jayce y la nana, oye, mira cómo suena, esto no es para estilo callejero, esto es para Jayce, como lo mueve y lo maneja, indicado de parte de Moncho Chapea. Mira, mira, que guapa la niña Jayce, que cara más quitana, como lo baila, como lo baila. Estamos bailando, estamos cantando, cumple de la iglesia, estamos celebrando. Estamos bailando, estamos cantando, cumple de la iglesia, estamos celebrando. ¡Baila y le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le- ¡Suscríbete!